Revisemos un ejemplo más de cómo debería ser la comida 2 en mi dieta de las 4 comidas. Esta comida cuenta como un snack de media mañana. Revisemos qué debe contener la comida 2. Debe haber carbohidrato rápido, 300-400 gramos de fruta fresca. Puede haber fibra y no debe haber grasas, proteínas ni tampoco carbohidrato lento. Es decir, solo se puede cualquier fruta de la lista verde. El snack de hoy son los arándanos azules o también conocidos como blueberries. Los arándanos tienen un índice glucémico entre 35 y 53, dependiendo de la variedad, lo cual la clasifica como una fruta de índice glucémico bajo, aunque casi llegando al límite del índice glucémico medio. Recordemos la tabla del índice glucémico, que siempre debemos elegir alimentos que sean menores a 55. Aunque su índice glucémico es casi medio, tiene una increíble capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina, gracias al manganeso. Y de esta manera ayuda a reducir el azúcar en la sangre, así que es apta para la dieta de las cuatro comidas. Revisemos algunos de sus beneficios. Los arándanos azules son muy ricos en antioxidantes. De hecho, tienen más antioxidantes que el vino tinto y el té verde. En pocas palabras, es el elixir de la juventud. Además, son reductores del colesterol. También ayudan a que los antibióticos sean más potentes contra las bacterias cuando los uses durante alguna enfermedad. Previenen la cistitis y problemas de riñones, y actúan como desinflamatorios. Así que un snack con esta fruta trae muchos beneficios. Recordemos que en esta dieta comemos únicamente frutas de la lista verde. Y ya la puedes revisar completa en mi video Lista Verde, en este canal. Y si te interesa saber más sobre esta saludable dieta, puedes revisar mis dos canales, Naila Vlogs y Adelgaza con Naila.